¡Hola amigos! Sean bienvenidos a más una clase de espanhol. Vamos a estudiar las palabras mágicas, aquellas que usamos cuando queremos pedir alguna cosa y sermos educados. Son palabras muy especiales. Por favor. Con permiso. Con licencia. Orejas siempre escuchando. Respeto por las personas. ¡Buenos días! ¡Gracias! ¡De nada! ¡Cómo es bueno ser educado! Diga siempre, por favor, buenos días y buenas tardes. Hasta mañana. Con permiso. Gracias. Perdón. Hola. Gentileza genera gentileza. Las palabras mágicas te voy a presentar. Si necesito algo digo, por favor. ¿Me das agua, por favor? ¿Quiero un lápiz, por favor? Así yo pido las cosas con amor. ¡Por favor! Las palabras mágicas son para respetar. Si recibo algo, debo dar las gracias. Muchas gracias por la cena. Muchas gracias por tu ayuda. Así yo agradezco todo con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! Las palabras mágicas son para respetar. Cuando veo a alguien digo, buenos días. ¡Buenos días, papi y mami! ¡Buenos días, don José! Así yo saludo a todos con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Buenos días! Las palabras mágicas son para respetar. Cuando cometo un error digo, perdón. Perdón no quise tirarlo. Perdón no quise ofender. Así yo pido disculpas con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! ¡Buenos días! ¡Perdón! Las palabras mágicas son para respetar. Si quiero hacer algo, pregunto si puedo. ¿Puedo ir al baño? ¿Puedo jugar con ustedes? Así yo pido permiso con amor. ¡Por favor! ¡Gracias! Buenos días, buenos días, buenos días, perdón. ¿Puedo? Las palabras mágicas son para respetar. Cuando alguien habla, voy a escuchar. Cuando alguien habla, voy a escuchar. Por favor, buenos días, buenos días y perdón. Así yo digo las cosas con amor.